Hoy en alerta roja Se ha encontrado varios indicios de explosivos La mala manipulación de todos estos explosivos es que se dan estas explosiones Tres personas terminaron mutiladas luego de que en un extraño suceso también explotaron drones que al parecer tenían como destino la penitenciaría del litoral Si de aquí observamos la penitenciaría en línea recta está bastante próxima y la capacidad de esos drones es amplia que podría haber sido para tal vez llegar a ese objetivo El dinamita la pusieron en los pies de los asientos y eso estalló y rompió todos los mentalales que viven aquí de todos los vecinos 48 horas después de que un sujeto lanzó a una vivienda un taco de dinamita Endown le refuerzan los controles desde un centro de monitoreo pues temen que este suceso vuelva a repetirse ¿Qué a esa hora tú piensas volver a dormir? Ya es imposible, o sea, se quedan ahí Uno ahorita debe dormir con un ojo abierto, uno cerrado porque no se sabe cuántos disparos escucha, cuánta gente sale Conoca la historia de Raúl, a quien le cuesta pronunciar palabras, pero pese a su discapacidad, él se hace entender Raúl trabaja cuidando carros Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a Alerta Roja Moradores de la urbanización La Rioja se levantaron sobresaltados luego de que varias explosiones en uno de los cerros los alertó de lo que allí había ocurrido Tres personas fallecieron y varios drones resultaron destruidos Todo eso en breve, pero empezamos con una explosión producto de un atentado que sufrió una familia El hecho ocurrió en Daule, en donde la fuerza de la onda expansiva alcanzó a varias casas alrededor Según moradores, el cantón en los últimos meses se ha visto envuelto en una serie de robos y hechos violentos ¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Nos encontramos en el cantón Daule Este es el sitio en donde sujetos desconocidos hicieron explotar artefactos explosivos que prácticamente volaron a una trisimoto y han dejado en incertidumbre a familias, a personas que viven en este sitio y que se preguntan qué es lo que ha sucedido Eran las 3 y 30 aproximadamente Yo estaba durmiendo aquí, como yo durmo aquí justo al otro lado de la pared ¿En este sitio? En esta ventana, sí La pared de aquí, la ventana me la voló a la mitad ¿Estabas descansando acá? Gracias a Dios no me rozó nada de los virus porque estaba el tolo también ahí y todo eso aguantó ahí Cuando detonó esa artefactos explosivos porque aquí estaba la moto y aquí estaba el puestito donde nosotros hacíamos encebollada y hacíamos comida de tarde y la moto prácticamente quedó destruida ¿Toda la moto? Toda la moto quedó destruida porque la pusieron, el dinamita la pusieron en los pies de todos los asientos y eso estalló y rompió todos los ventrales que viven aquí de todos los vecinos prácticamente unas 4 viviendas se habían afectado aquí y ahí llegaron los señores de gendarmen, llegó el guir a hacer las prácticas las respectivas, este, riquezas aquí ¿Riquezas? La pericia, sí Ahí recabaron información y ahí vamos a ver qué nos dice más tarde Claro, aquí en la parte de arriba, el inmueble, el zinc, lo voló todo y lo mandó allá a la calle Esto salió volando Salió volando esto, sí Todas estas ventanas aquí quedó prácticamente destruida la moto que estaba aquí La gente pudo ver algo, pudieron observar tal vez Las únicas cámaras que están aquí a la vuelta son de un gimnasio y lo único que pudieron grabar fue un hombre solamente un hombre andaba en una bicicleta deja el aparato explosivo ahí en el tesimoto y a lo que él ya se va yendo, estalla en mil pedazos de eso ahí Nunca se había visto el Daule, Daule ha sido tierra buena, de gente buena pero lamentablemente eso está pasando aquí en nuestro país, en nuestro cantón, en nuestra ciudad O sea, desgraciadamente así son las manos negras y oscuras que en este Daule ya se nos está pero vamos a hacer un voto de confianza porque esto se supere, ojalá y Dios quiera porque solo Dios va a sacarnos de todo esto que nos está pasando Yo estaba durmiendo, la tronación fue, pero terrible ¿Se asustó usted? No me voy a asustar que me levanté rápido la vaca y salí a carrera Se me vino la mente pensando que era mi pana aquí, porque cuando se juma, revienta esas camaretas y yo dije, se me vino la mente este niño, yo dije, era camarita, pero eso fue, ya el estruenco fue demasiado, todo ha roto, allá también esos ventanales de ahí de la iglesia También voló Sí, vean, volado Sí O sea, fue tan duro Duro el estreno Él vive ahí, pero a él le destrozaron la moto ¿A dónde? Él vive ahí, ¿no? Ah, usted es de la casa Sí, él es de la casa ¿En qué mente se puede haber metido eso en la cabeza? Una mente diabólica es lo único Un desquiciado mental que ha hecho eso Lamentablemente yo no tengo enemigos ni nada por el estilo No tengo enemigos, no sé qué habrá pasado Todo se lo da en manos de Dios nomás, José ¿Y la moto? ¿Por qué con la moto? Porque parece que en la moto hay que poner En la moto es que han puesto el artefacto explosivo Porque ya vinieron los del guir, los policías anti explosivos Ya estuvieron aquí haciendo averiguaciones Y ellos se llevaron unas cosas para ver en el laboratorio A ver qué resultados sacan ¿Pero qué dicen? ¿Que era dinamita o una granada? No, dinamita parece que fuera Dinamita Tan fuerte, oiga, que yo ¡Oh, chica! ¡El señor lindo! ¿Qué será esto? Yo dije Y después al ratito era mi pana aquí Que le habían puesto la casa Un poquito La puerta también te la volaron Por ese lado Diosito nos ha acompañado En ese momento Que si no hubiera sido peor la cosa Tres y media de la mañana Y el estrande Yo pensaba que era el tanque de gas de la casa De la cocina Lo que salgo no podían ni abrir la puerta porque La onda expansiva dañó la puerta También captaron las cámaras del municipio que están allá Y solo vieron a un hombre nomás que se acercó Y se alejó nada más Y ya escuchamos el impacto ya Fue un estruendo horrible Él viene de acá De acá viene él Solo Solito viene él En una bicicleta En una bicicleta En una bicicleta andaba Llega y se acomoda ya Se acomoda y deja la bicicleta Y deja el artefacto ahí en la trisimota Ya cuando él se va allá a la esquina Ya la explosión nada más escuchamos Ha sido una amecha clave de tornado Porque hasta le dio tiempo hasta ir para allá Hasta la esquina y detonó eso A lo que detonó él Cogió nada más Y pegó como impulso Y se fue largo para allá Se fue largo para allá Y ahí nunca más subimos Que quién habrá sido Bueno, a los amigos de Alerta Roja Lo que podemos observar aquí Son los vidrios Los daños colaterales Que sufrieron algunos edificios Por ejemplo, aquí el Club de Leones Donde prácticamente volaron los ventanales El impulso La bomba El estruendo Fue de tal manera Que ustedes están viendo También acá otro de los vidrios Que también fue afectado Acá tenemos otro ventanal Que también Prácticamente voló La gente se levantó asustada Con miedo de lo que había De lo que había pasado También afectó acá a la iglesia Algunos vidrios Inclusive internos De esta iglesia También han sido afectados La verdad que la cosa está difícil En todas partes, José Delgado Ya esto es parte también De las autoridades Y qué le puedo decir Esto está difícil Y hay que seguir Tenemos la parte de arriba Como lo dijimos Esta es la parte afectada Aquí están tratando de cambiar Lo que son Lo que es el techo Ustedes ven Fue un Un atentado Y un hecho que Un hecho que Gracias a Dios No ha cobrado vidas humanas De coger Y poner Artefactos de explosión Podemos ver La puerta Esta es una puerta fuerte Miren como quedó Doblada De metal A partir en dos Estaba atrapado Todo esto Estaba así Estaba todo atrapado No se podía salir No Nosotros pensábamos Que era el tanque de gaje Aquí Del puesto que teníamos aquí Pero ya Al estar viendo Ya revisando bien No era el tanque de gaje Ya nos dimos cuenta Que era un aparato explosivo Eso ahí Que habían puesto Porque ahí Cuando salimos Ya vimos Que estaba el tanque de gaje Intacto Y ahí sacaron información Y trajeron hasta perritos Así para olfatear Todo eso Y el perrito aquí Se fue olfateando Y llegó como hasta la esquina Siguiendo el olor Como quien sabe Siguiendo el resto Al individuo Que hizo esto Nosotros Tenemos que solidarizarnos Con la familia Definitivamente Esto es un golpe duro Para una familia Que Vive de su trabajo Vive de su De su trisimoto Y ahora tener que Lidiar con este asunto De ni siquiera saber Por qué Y quién No, primera vez Que se escucha esto Un bombazo Imagínense Tanto sicariato Que hay ahora Pero bueno Así es Está la situación En este en el país Hasta por la parte De Banife Hasta por allá Se escuchó el sonido Hasta allá De aquí a Banife ¿Qué tipo hay? Estamos hablando De aquí a Banife En unos cinco minutos ¿A cinco minutos? Sí, se escuchó Poner cartas sobre el asunto No sé Ya el país está demasiado No sé si Tienen a los militares A la policía Allá en las calles Estar a la estatal Lore en la calle No queda de otra No queda de otra Porque está terrible Terrible la situación De ahorita aquí ¿El toque de queda? Claro Me parece Amigo Lomas de San Lentillo Queda aquí a Diez minutos A diez minutos Diez minutos de Daule Y la situación Por allá también está Está crítica Crítica Todo el país está crítico ¿En Lomas Qué está pasando? Los asaltos Los asaltos Últimamente es puro asalto ¿Y la gente cómo reacciona? No puede reaccionar Porque los delincuentes Son más Andan más armados Que la misma policía Los policías Igual Ellos patrullan Pero los Los delincuentes Son más sabidos Que la policía ¿En qué sentido? O sea que El sentido de que ellos andan Pues Y En el sentido de que La policía Cuando da la vuelta Ellos andan Por otro lado Cuando la policía Llega al punto Ya no hay Ya ya no estamos ¿Es verdad que hasta saltan En Tricimoto? En Tricimoto Donde vengan Como sea saltan Bueno A los amigos de Lerta Roja Debemos decirle Que efectivamente En Tricimoto Se ha vuelto Aquí en estos poblados Llámese Novol Daule Llámese Santa Lucía Puerto Lucía La verdad es que La Tricimoto Sirve para todo este tipo De situación Pero también No todas las Tricimoto Ah no Obviamente No todas Todas no son Unas que otras sí Pero todas Claro Hay mucha gente honrada Honesta Trabajadora Que trabaja De toda la mata Aquí todavía están los vidrios Todavía están los vidrios Provocado por el estruendo Por la explosión De ese artefacto explosivo Se escuchó como Tres y media O cuatro de la mañana Hasta mi zona Se escuchó todo eso Yo pensaba que Era algún transporte Se había reventado Pero ha sido otra bomba Ya como a las cinco Y me enteré Que era aquí atrás No más Ahí se entera Del bombazo Claro Ahí se me enteré Del bombazo recién Yo cuido cada Todo el día Cuido cada Aquí A veces la gente No paga A veces A veces me coge Me pega Y me matata La gente Me coge Me cama La gente Me matata No paga Se vale un dólar Y la gente No quiere pagar ¿Qué le parece Lo que ha pasado Aquí el bombazo? No, pero ya ha puesto Una bomba grandote La gente Tres de la mañana Y todos los amigos Le ha explotado La casa de él Todos somos amigos De esta cuadra Somos amigos de todos Amigos de todos Amigos de Dios Y bastantes Sabrones y gacheros Y hacen bota Basura Bastantísimo Coge bastante basura Y los dejan todos ahí Yo mismo Quiero recoger la basura Yo Que se llevan los pillos Que llevan Si llevan las catarras Si llevan los fierros Los carros Los rayos Los carros A veces los gacheros ¿Usted como guardia ¿Qué hace? Yo soy loco Cesa Yo Yo soy loco Cesa Pero estoy comiendo Lindo cebollado Lindo cebollado Barcora Yo Estamos muy buenos Siete Ocho de la noche Lo que quiere Es estar en su casa Créame que ya Hasta en las mismas calles Se siente el pánico Se siente como que El temor Cuando tú andas Más uno Que es comerciante Un ejemplo Nosotros nos dedicamos Al comercio Tenemos que estar Pendiente Cuatro ojos Porque no se sabe De dónde te va a venir De dónde te va a llegar No se sabe Para mí es un orgullo Que una persona De esas como usted Sepa valorar El Ecuador El Ecuador Está bien atrasado De vida Yo soy una persona Que ya tengo 84 años Pero me quitaron El bono ¿Por qué? Aún no sé Miren Mi trabajo Andar recogiendo Estas botellitas Que es una ciudad Que era más ¿Qué le pasa Que un muchacho La droga Se robe un celular Y lo vaya a vender 10, 20 dólares Lo meten preso Le dejó Le dice Dame Dame 500 sucre O más Y ya Androte Androte Y ya sale a robar De nuevo Individuo O sea Se ve por todos lados Mira Antes en la madrugada Una explosión Un bombazo No se sabe Si la persona Sea inocente Culpable Pero Imagínate Un susto Que se pasa ¿Qué a esa hora Tú piensas Volver a dormir Ya es imposible O sea Se quedan ahí Y ya despierto Atento O sea Tú durante Uno ahorita Debe dormir Con un ojo abierto Uno cerrado Porque no se sabe Cuántos disparos Escucha Cuánta gente sale Es una cosa Terrible La situación Que se está padeciendo En esta ciudad Es preocupante Bueno Lamentablemente Ya no sabemos Aquí en realidad Pedir Mayday Mayday Porque Verás tú José No tenemos Solamente Encomendarnos El Todopoderoso No hay otro Medio ya Como acudir Las lamentaciones Drásticas Se ven a diario Se podría decir ¿Cómo que? Sicariatos Robos Robos Bueno Y un sinnúmero De anomalías Como vos lo repito Difícil de controlar Muy difícil Lamentablemente No sabemos ya A quién acudir Un bombazo Ahora en la Me enteré Ahora por la red Ahora en la madrugada Bueno Esperemos Que ahora En el transcurso De Las investigaciones Los representantes De la autoridad Se pronuncien El porqué De que A saber Así es Aquí Así estamos Aquí en Daule Estamos En peligro De todo Ahorita Y cae robo A sal Todo hay Ahorita Todo Se ha desatado Uff Como nunca Daule ha sido Un cantón Tranquilo No sé Por qué Se ha desatado Esto ¿Te preocupa? Claro Todo el mundo Hasta usted mismo No puede andar Bien por aquí Porque lo pueden Joder Aquí en Daule Sí Aquí en Daule No importa la hora Nada La policía Ahí Dan ruedas Pero no No atenta Cada Cada momento Bien Esta situación Del bombazo Nos ha traído Hasta acá Hasta La unidad de monitoreo La unidad De seguridad Aquí en Daule Donde Constantemente Se observa Por las cámaras La situación Cómo se Cómo se Desenvuelve De la La ciudad En este sentido Tenemos las cámaras De seguridad Que ustedes pueden ver De esta manera Se busca Darle tranquilidad Al menos Mantener la vigilancia Constantemente A las 24 horas Del día Este es un Proyecto Que nace En el alcalde Doctor Wilson Cañizares Hace dos años Se construyó Esta central De monitoreo Que es Un trabajo Colaborativo Con Policía Nacional Comisión de Tránsito Del Ecuador Cuerpo Bomberio Y Policía Municipal De tal manera Que estas cuatro Entidades Que son los pilares De la seguridad Ciudadana Gestión y Atención De Emergencias Están trabajando 24 horas al día Para servir A la comunidad Dableña Cámaras Que los barrios Han comprado Unas Y otras Donado El alcalde Para que ellos Mismos monitoreen Las cámaras Del barrio Y cuando tenemos Un evento Llaman Al celular De coordinación De la central De monitoreo Y automáticamente Se despachan Los recursos Lo que fuera Ambulancia Patrullero Fuera un carro De comisión De tránsito El objetivo Es Gestionar Las disabilidades Para que podamos Atender de manera directa A nuestra comunidad En el caso puntual Como bien dice usted Licenciado Es un caso Aislado Policía Nacional Se encuentra trabajando En el tema Desde la madrugada Que pasó el evento Y esperamos Que tengamos respuesta De hecho Exigimos al gobierno Nacional Que tengamos más presencia De policía nacional Más recursos Policiales Estas cámaras Ya han permitido Evidenciar Muchos casos Ilegales Como que por ejemplo Hemos tenido casos De sicariato Robo de camionetas Por supuesto Se acaba de recoplar Una camioneta Justamente con una cámara Comunitaria Que visibiliza la acción Y gracias a esa información Se le da A recoplar La camioneta Tenemos evidencia De cámaras En las que el tractor Sale de Mapasinger Viene un auto Rojo Hasta la ciudad Hasta el centro de Daule A robar A robar acá O sea vienen de Guayaquil Exactamente Vienen acá Y cometen el delito En 15 minutos Vuelven a salir Y en 27 minutos Regresan A las cuatro manzanas Hace de marzo A vender el producto robado Esa es más o menos La ruta La ruta al delito Esa es la trazabilidad Que hemos hecho La ruta al delito La ruta al delito La ruta al delito Esa es la trazabilidad Gracias.